Y hoy nuevamente nos toca entrenamiento Que tal amigos del canal Explaining Capoeira Sean bienvenidos a un capítulo más de nuestro canal El día de hoy tenemos un entrenamiento especial Ya que en el video anterior se realizó un sorteo Y ustedes fueron los que eligieron realmente que video querían esta semana Dividiremos este entrenamiento en cuatro bloques Primero aprenderemos desplazamientos Después secuencias de ataque y de defensa Después tendremos una sección de técnica Y por último fortalecimiento Todo esto lo realizaremos con la ayuda de un compañero Pero si no lo tienes no te preocupes Ya que de igual forma podremos realizar estos ejercicios Con ayuda de un objeto como una silla Disculpen igual un poco el tono de voz Pero ando un poco lastimado de la garganta Ya que este fin de semana estuvimos participando El evento del grupo Pura Capoeira Y el clima nos afectó un poco Y como este es un video de entrenamiento en pareja Les presento a mi alumno El cual me estará ayudando para hacer este video En este primer bloque nos enfocaremos En aprender a desplazarnos alrededor de nuestro compañero Iniciando en la base de la ginga Con las piernas contrarias Realizaremos tres gingas Un, dos y tres En el espacio que quedó entre nosotros dos Vamos a dar un paso al frente con la pierna que tenemos atrás Pero no haciéndolo en línea recta Sino perfilando nuestro pie y nuestro cuerpo Hacia nuestro compañero Para después girar Y cambiar de lugar Una vez más Uno Dos Tres Avanzo Perfilo hacia mi compañero Y ese pie se convertirá en mi eje Para que la otra pierna gire Manteniendo siempre de frente Y saliendo en ginga Un, dos Tres Avanzo Giro Ginga Un, dos Tres Avanzo Giro Ginga Un poco más fluido Dos Tres Avanzo Giro Ginga En el siguiente ejercicio utilizaremos Role Iniciando ginga Sin importar hacia qué lado vayamos Podemos ir hacia el mismo lado Los dos en la ginga O podemos ir al lado contrario Eso no importa Aquí lo importante Es aprender a aprovechar los espacios Ya que si yo hago un rolé Intentando rodear a mi compañero Por cualquiera de los dos lados Voy a dejar libre el otro lado En este caso Si yo intento hacer el rolé Sobre este lado Él tiene libre para moverse Del lado contrario Y salir en ginga Una vez más Si yo marco un rolé Hacia una dirección Él podrá moverse Hacia el otro lado Ya que si los dos Hacemos el rolé Hacia la misma dirección Lo único que va a pasar Es que vamos a chocar Y eso no es lo que queremos Para este ejercicio Ahora un poco más fluido Si ya lo entendimos Vamos con el siguiente Iniciaremos nuevamente En la base de la ginga En contra Y lo que vamos a hacer Es una esquiva básica Una esquiva de frente Al lado contrario Ahora una vez que hacemos Este movimiento Si estoy recargado En mi caso Del brazo izquierdo Cambiaré mi peso Hacia el brazo derecho Y la pierna que tenemos Atrás Realizará un desplazamiento Por fuera Aquí llegando al otro lado Manteniendo el contacto visual Y girando Para seguir en ginga Nuevamente voy a hacer Ejercicio esquiva Uno Cambio mi peso Hacia el otro lado La pierna de atrás Hacia el círculo Giro Y ginga Ahora Al otro lado Hay un poco más fluido Esquiva Cambio mi peso Desplazo Ginga Esquiva Cambio mi peso Ginga Si no tienes un compañero No te preocupes Ya que la silla Será excelente Para estos ejercicios Si es la primera vez Que nos visitas Te invito A que te suscribas Ahora mismo En el botón Que vas a ver Aquí abajo Y actives La campanita De notificaciones Para que youtube Te avise Cada vez que subamos Un nuevo video Y si ya estás suscrito No olvides Recomendar nuestro canal Ahora realizaremos Una secuencia De ataque y defensa Pero enfocada En el juego Iniciando en ginga Del mismo lado El compañero Va a realizar Un ataque Que sería Una meia Abla de French A lo que yo voy a responder Con una esquiva De French Ahora El prepara El segundo movimiento Que sería Una armada Y antes de que lance Meia lo de French Con esquiva de French El sigue la rotación Armada Y yo voy hacia atrás Quebrada Cayo en la base Y proyecto yo Mi queixada Y el va hacia atrás Ahora en un solo tiempo Ahora realizaremos Una secuencia De ataque y defensa Pero que también Implica el uso De los desplazamientos Iniciando en la base De la ginga Del mismo lado Voy a proyectar Un ataque En este caso Meia lo de French Para que el compañero Realice su defensa Una esquiva de French Una vez Que pase por encima De el compañero Regresaré a la base El cambiará las piernas Para hacer una Negativa Y pretenderá salir En un role En ese movimiento En ese momento Yo voy a bloquear Su desplazamiento Cuando yo veo Que su cadera Se levanta Entraré con la pierna Para evitar Que el haga Ese movimiento Hacia este lado Ahora Una vez que ya hice El bloqueo El compañero Tendrá que buscar Un nuevo espacio Y lo conseguirá Cambiando las piernas Y girando Hacia el otro lado Para cambiar De dirección Una vez más Un poco más fluido Ginga Esquiva Troca Entro Bloqueo Gira Y ginga Para este tipo De ejercicio Si es necesaria La ayuda De un compañero Pero si no tenemos Con quien entrenar No te preocupes Puedes ir al link De aquí arriba Y aprende Cómo puedes mejorar Tanto tus pateos Como tus movimientos De ataque Dentro de capoeira Por ti mismo En este bloque Nos enfocaremos En mejorar Nuestras técnicas Nuestro primer ejercicio Será enfocado En Pingachiva Nunca falta algo Iniciando Con mi compañero De frente Yo lanzaré Galopanchis Lanzaré Golpes Horizontales Para que Él tenga que pasar Por debajo Y trabaje Mejor su balanceo En este caso Con una esquiva lateral Yo lanzo El galopanchis Y el compañero Tendrá que desplazar Sus piernas Para pasar por debajo De mi galopanchis Al otro lado Dos Y en el tercer movimiento Lo que va a hacer En vez de ir lateral Entrará directamente A la pingachiva Una vez que llegó aquí Yo ya estoy lanzando El siguiente golpe Para que vuelva a salir Lateral Lateral Y pingachiva Y pingachiva Un poco más rápido Esquiva 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 Pingachiva Esquiva 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 Pingachiva Ahora trabajaremos Con una técnica Llamada Bayana Iniciando En la base De la ginga Del mismo lado Lo que voy a realizar Es una proyección Hacia atrás Como si fuera Una quebrada Y la pierna Que tengo atrás Voy a realizar Este giro Y entrar Por el frente De su pierna Pegando inmediatamente Mi cabeza Y mi hombro Sujetando sus piernas Y levantándolo Con las piernas De esta forma No a levantar Con la espalda Sino Con las piernas Cuando yo regreso El compañero Ya está entrando Y realizando La misma técnica Y cuando él va Hacia atrás Yo voy Hacia el frente Entro Levanto Regreso Y lo mismo 1 Regresa 2 Entra 1 2 Ahí Para cerrar Con este bloque Realizaremos Chisoras y costas Si no sabes Cuál es este movimiento Puedes ir ahora mismo Al link Que va a aparecer Aquí En tu pantalla Y puedes ir Al videotutorial Que hice Sobre esta técnica Así es que Entra aquí Y sigue este video Iniciando Lateral A mi compañero Lo que va a hacer Es la pierna Que tiene más lejos La pasará Por detrás De mis piernas Intentando llegar Hasta la segunda pierna Y la otra Subirla a la altura De mi abdomen Se va a ayudar Del brazo Para generar potencia Cuando él hace Ese movimiento Yo tengo que inclinarme Al frente Ya que si no Me iré Hacia atrás Una vez que llegamos Aquí Regresa Al piso La pierna Dar un paso Hacia atrás Para cambiar de lado Y realizar el mismo ejercicio Subir Jalar Con fuerza Y la cadera Regresar Va a dar un paso Hacia atrás Y nuevamente Entrará Cada vez Un poco más rápido Es importante Recordar Que tengo que poner Resistencia Al movimiento Para no irme Hacia atrás En caso De que mi compañero Me llevara Con más fuerza Hacia atrás Lo que debemos De hacer Inmediatamente Es bajar Nuestra cadera Marcar la barbilla Al pecho Y rodar Sobre nuestra espalda Evitando Que nuestra cabeza Llegue al piso De esta forma Encajó Bajo mi cadera Barbilla Al pecho Y enruedo Y protejo Mi cabeza Buen entrenamiento ¿Verdad? Ahora es momento De fortalecer Iniciará mi compañero Con los brazos Apoyados En el piso Y levantará Una pierna Si es la pierna Derecha Usaré mi hombro Izquierdo Para sujetarlo Y que tenga La otra pierna Libre Para subir Lo más alto Posible Concentrándose En que su cadera Sea lo que suba Y regresando El pie Sin tocar El piso Vuelve a subir Cuando su pierna Va hacia atrás Su cabeza Va hacia el frente Respirando Y mantendremos Este ejercicio Por lo menos Unas diez veces Con cada pierna Si sientes Que eso fue muy fácil Entonces vamos Con algo Un poco más complejo Iniciaré De la misma forma Con los brazos En el piso Y proyectando Una pierna Hacia arriba Y ahora La pierna Que me queda libre Va nuevamente Hacia arriba Y cuando regresa Vamos a ocupar Este espacio Que queda Entre mi compañero Y yo Para cruzar La pierna Y bajar En queda Y desde aquí Proyecto nuevamente Subo Bajo Subo Y de esta forma Trabajaremos Ahora para finalizar Una secuencia Que involucra Más movimientos Iniciaremos De frente Y mi compañero Se parará de manos Esa una bananera Voy a sujetar Sus piernas Y le voy a ayudar A bajar lentamente Su cabeza Al piso Es muy importante Que yo retenga El movimiento Vamos bajando lento Yo sujeto Para que no baje Con fuerza Flexionando Sus rodillas Va a llevar Sus piernas Hacia el frente Y va a extender Una vez que extendió Va a girar Hacia un lado Hacia el lado Que giró Flexiona la pierna Y hará esta flexión Sube La pierna Extendida Se encogerá Girará Y nuevamente Volverá a subir Sube Baja Despacio Si alguien es más iniciante Cuando lo sujeto aquí Puedo tomar su cadera Para que no baje Con tanta fuerza Va hacia el otro lado Flexión Sube Junta la pierna Extendida Gira Y nuevamente Sube en bananera Bajamos Al frente Las piernas Abre Gira Junta Seguimos Subiendo Cabe mencionar Que para esos ejercicios Necesitamos ya tener Una cierta comprensión De la bananera Si aún no dominas Este movimiento Antes de empezar Con esos ejercicios Ve a este link Entra a ese video Y aprende a controlar Este movimiento De parado de manos Ahí te explico Perfectamente Cómo conseguirlo Paso a paso Ahora es muy importante Que nos enfoquemos En entrenar muy fuerte No entrenes en modo fácil Intenta desafiarte cada vez Pero siempre con seguridad Recuerda que este canal Está hecho Para evitar Que más gente Se siga lesionando Si tienes alguna duda Puedes dejarla aquí abajo En tus comentarios Y con gusto te responderé No olvides también Darle like Y compartir este video Y si este contenido Te gustó Suscríbete Para que sigas muy de cerca Este tu canal Explaining Capoeira Nos vemos En el siguiente tutorial ¡Aché!